Y comenzó en Cuba el curso escolar 2023-2024 con escasos libros de textos disponibles para el proceso docente educativo, nada nuevo. Problemas en la infraestructura de los inmuebles, además de déficit de maestros y uniformes. Radio y Televisión Martí tiene este reportaje. ¿Cómo está preparado por tu sector? ¿A qué está preparado? ¿A mi nada está preparado? ¿Para qué no tiene ningún libreto, sin lápiz ni nada? Estas imágenes difundidas en la cuenta de Facebook de Jenis Fernández muestran cómo es el inicio del curso escolar en la escuela primaria Manuel Angulo Farrán en el reparto Alex Urquiola en la oriental provincia Holguín. Aquí están todas las Madres Unidas que están protestando porque no, mira las condiciones en que los, porque la escuela de los niños está en destrucción y esta altura de la vida es y nadie ha hecho nada por nada. Madres que se quejan ante las precarias condiciones que deben enfrentar sus hijos en una improvisada escuela, llena de escombros sin ventanas con unas cabillas que cubren los agujeros cortados en el concreto para la ventilación. Pero la situación no es única del Oriente Cubano. La hembra comienza en tercer grado y el varón en primer grado. Ahora, mis chicos, se terminó una reunión con los padres, como están viendo aquí en la parte de atrás de mí, donde nos están comunicando que no hay, la base material de estudio está incompleta, base material de estudio desde segundo grado hasta sexto grado. También explicaron que no todos los niños iban a tener todos los libros constantemente, que contaban por un lápiz para cada niño, tres libretas para los niños de tercer grado, de segundo grado hasta sexto grado. Rolando Cáceres Soto relata lo expresado por la directora de la escuela primaria Gerardo Medina en la occidental ciudad de Pinar del Río. Con la dinámica que caracteriza el inicio del curso escolar en nuestra isla, los holguineros abrieron... Los medios de prensa al servicio del Estado Partido no reportan esta realidad, y tanto en Holguín como en Pinar del Río dicen que existe normalidad. Este 4 de septiembre en Constitución del Sur iniciaron el curso escolar 72 escuelas. Hay un estado deporable, por decir así la palabra, de la instalación, los centros escolares dicen que están preparando para ponerle las puertas y las ventanas. Recordemos desde el paso del huracán Yang y la tormenta de esta Hidalia hubo algunos años, pero en el huracán Yang fue donde más años estuvieron estas escuelas. Instituida el 4 de abril de 1961 como Unión de Jóvenes Rebeldes y posteriormente rebautizada como Unión de Pioneros José Martí, esta organización totalmente politizada por el régimen cubano ha sido parte del adoctrinamiento del oficialismo. ¡Pasio a muerte, venceremos! Este curso que recién inicia es testigo de la crisis económica por la que atraviesa la isla de gobierno comunista.